Muy buenas a todos hermanos y hermanas de luz como estáis bienvenidos una vez más a mi canal vuestro canal la llamada del sonido vamos a hablar de un tema como bien sabéis mi canal os traigo temas muy interesantes y de suma importancia para nuestra evolución crecimiento espiritual tanto el mío como por supuesto el vuestro y vamos a hablar de un tema en el cual me estoy dando cuenta yo todas las investigaciones que hago por mí vale personalmente privadamente pues lo que voy descubriendo lo que voy analizando lo que voy viendo os lo comparto vale para que lo sepáis esta información tan importante tan potente siempre desde la luz de dios y así de esta manera pues tengamos estas herramientas maravillosas y estas nociones bien presentes para nuestro crecimiento espiritual como siempre explicando el fondo que he elegido para el vídeo de hoy aquí tenemos a nuestro madre amado padre celestial dios creador jesús vale que es el verdadero camino y la verdad de la vida no y nuestros hermanos ángeles divinos alrededor de jesús no como fuera en el país o en la luz vale de acuerdo y porque he puesto este fondo porque ahora lo vais a entender por el tema del vídeo de hoy que es de la importancia y es de lo que os quiero hablar hoy vale de la importancia de lo que me estoy dando cuenta de a la hora de pedir pedir a dios pedir a tus ángeles de luz a través de nuestro señor jesucristo madre maría santísima en fin al a lo que os resuene no pero pedir en la importancia de hacerlo bien vale de hacerlo bien y sobre todo en este caso también aplicado al péndulo por supuesto al péndulo yo lo que me he dado cuenta este tiempo vale es que y que además me doy cuenta es que la importancia del saber pedir porque porque dependiendo como pidas tendrá una efectividad o una u otra no desea es decir tendrá más capacidad o menos y diréis porque ya que esto estás pidiendo se supone que ya está no pues creo que no es suficiente es decir no es lo mismo por ejemplo decir o por ejemplo voy a hacer un ejemplo vale no es lo mismo por ejemplo decir o padre ojalá me vaya bien en la vida y todo me salga bien por favor ayúdame algo así no está mal hecho bueno a ver mal hecho no está no está mal hecho está bien hecho si a ti te resuena y tú crees que es lo correcto está bien hecho porque porque lo que importa es la intención vale y de esto también voy a hablar en este vídeo el poder de la oración y la intención y como tú ores o pidas vuelvo a repetir ya sea aplicado al péndulo o simplemente al rezar o lo que sea no pedir al universo pero quiero enfocar y focalizarlo más al péndulo que es un gran apartado y tema de mi canal el cual me está haciendo crecer sobre todo en este canal de youtube y ojalá siga así por supuesto ojalá no va a seguir así aclaré que sí y quiero enfocarlo para las personas que os guste y améis el péndulo y todo lo que sea el terapia energética pues lo tengas en cuenta volviendo al tema no es lo mismo decir la oración que os acaba de decir o petición que por ejemplo decir oh padre celestial creador escúchame a ti te pido con todo mi corazón y con toda mi bondad y respeto que me vaya bien en la vida y que mi vida esté llena de luz y de amor infinito a través de tu corazón sagrado yo me bendigo en el nombre del padre si os creéis os presionáis el hijo espíritu santo amén o gracias 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 o amén veis la diferencia notáis la diferencia notáis la profundidad y la diferencia a la hora de rehacer la oración vosotros que creéis cuál creéis que tiene más puede tener más potencia cuál creéis que va a llegar más a dios al universo nuestro padre celestial a través del péndulo o voy a repetir si no sois el péndulo pues a través de la oración en sí cuál creéis vosotros que tiene más poder está claro no obviamente la segunda oración que he hecho esta última pues que sepáis que esta oración me la acabo de hacer inventar ahora me la acabo de inventar el sentido de todo lo que las oraciones que he puesto en mis tablas de anestesia que he canalizado que por cierto voy a repetir una vez más las tenéis disponibles son casi de 100 casi 100 ya vale hablarme al número que veis en pantalla por whatsapp con total confianza ya os informaré vale es bien barato precio humilde para que todos podáis adquirirlas y os va a hacer evolucionar un paso mucho más allá en lo cuanto aprende lo se refiere y evolución espiritual entonces volviendo al tema vale este pequeñito inciso publicitario pues va a tener más potencia la otra y por qué porque no es lo mismo vuelvo a repetir decir oh padre ayúdame que me encuentro mal en la vida por favor dame suerte bueno vale pero si lo haces sin embargo si esa misma oración la transformas y la haces de manera más profunda con todo tu corazón y parece que tienes a nuestro padre celestial delante y estás hablando con él y estás pidiéndole con todo tu amor os aseguro que la petición tanto con el péndulo o sin el péndulo o como lo quieras hacer va a ser mucho más profunda encima si lo haces con el péndulo pues mismamente para aplicar a una limpieza a una petición de sanación de equilibrado de chakras por ejemplo o de lo que tú quieras hacer os aseguro que va a ser más potente y yo mismo lo he comprobado y como lo he comprobado pues obviamente yo tengo una capacidad transesorial que es el sentir y siento que cuando lo hago así de esta manera es mucho más profundo y las limpiezas y todos son mucho más potentes y siento que hay un movimiento energético mucho mayor no lo digo por decir lo digo porque yo mismo lo he comprobado vale pero aquí hay un detalle que es el que me he dado cuenta y que veo mismamente ayer me he dado cuenta haciéndome una limpieza pues me he dado cuenta de que eso es como cuando coges la llave del contacto del coche y le das y es cuando arranca pues un ejemplo así es lo que hace que se activa mucho más y es añadiendo a tu oración preferida las palabras de o padre escúchame cuando añades esto yo noto que es muy poderoso y noto que he notado incluso estoy viendo y he visto que algo hace que se active mucho más y por qué porque estás directamente dirigiéndote a nuestro dios padre celestial dios creador o a nuestro amado jesús madre maría a quien quieras no pero obviamente al decir o padre estamos a la fuente universal no que es dios y estás hablando y estás diciéndole a él directamente no porque él es el que lo hace todo él es el que va a generar las sanaciones él es el que escucha las peticiones o plegarias y luego las hace realidad él y sólo él y nada más que él los ángeles de luz están para ayudarnos o nuestros hermanos pero el que lo hace todo es dios jesús y sólo él y nada más que él y nadie más lo va a hacer entonces añadiendo las palabras o padre escúchame estás diciéndole estás dirigiéndote misma a él directamente no puede ser podéis preguntaros bueno pero yo si no digo padre escúchame y pongo otra oración también le estoy hablando él sí pero no me digáis porque yo lo he analizado y el por y decir estas palabras hace que se suba mucho más la petición y tenga mucho más poder como siempre digo no me queráis nada comprobarlo vosotros mismos si hoy normalmente vosotros en vuestras terapias o en vuestras cosas haces un tipo de oración os dará resultado seguro pero hacer esto que os digo os voy a dar un ejemplo y sabéis que me gusta de ejemplos para que no os perdáis y no entendáis bien los vídeos imaginaros que tú que me estás viendo por ejemplo y es el asombro mujer y estés en el polo norte en el polo sur en cualquier lugar del planeta tierra imagínate que tú por ejemplo para que me entiendas estás haciendo una oración de de limpieza energética por ejemplo con el péndulo no y estás diciendo o por ejemplo a ver un ejemplo no pido que se me limpia el aura de todo mal vale se te va a limpiar bueno sí seguramente que sí pero por ejemplo si tú esa oración que es la que habitualmente utilizas porque me entiendes como ejemplo pones y dices o padre eterno celestial escúchame como hijo tuyo que soy y pido por favor el nombre de nuestro señor jesucristo y su sangre purísima y divina que se me limpia el aura de manera profunda e inmediata por completo en este momento como hijo tuyo que soy gracias 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 si haces esta oración así te aseguro y me da la risa que se te va a limpiar y mucho más porque estás estás decretando estás orando de una manera mucho más profunda y por eso digo que el poder que tiene el saber pedir el saber orar el saber formular la petición a la hora de limpiarse con el péndulo y por qué porque me estoy dando cuenta también que cuando tú haces esto es una programación que le das al péndulo como herramienta de sanación para limpiar para equilibrar para armonizar o para lo que sea entonces cuando tú haces correctamente la oración tiene mucho poder y eso marca un antes y un después y os lo aseguro porque es lo que me estoy dando cuenta vale vuelvo a repetir no me crees nada probarlo vosotros mismos y me decís en la caja de comentarios en el vídeo mismo me explicáis vuestros testimonios pues este vídeo os trata de estos chicos hermanos hermanas es lo que quería mostrar que tiene un antes y un después y se nota y mucho no importancia de hacerlo bien habrá personas que me haga ya tony pero tú tienes mucha facilidad para hacer las oraciones pero yo no se me ocurre ninguna les parece que no que me cuesta mucho formular o crear estas oraciones no me pierdo no sé cómo hacerlo vale puede ser no pasa nada no te frustres por eso pero cierra los ojos e inténtalo por lo menos no intenta ver qué es lo que sale de tu corazón imagínate que tú tienes a si no eres creyente pues tienes a tú ya que sea que no eres creyente complicado lógicamente pero imaginar que imaginaros que suponiendo que lo eres no crees espiritual y quieres crecer que tienes a mí nuestro padre celestial delante o tenéis a vuestro ángel delante de luz y de amor siempre o a vuestro a quien creáis no delante y le pedís siempre en luz nunca en oscuridad por supuesto pues me genera me genera que lo tenéis delante cerrar los ojos y dejaros fluir no dejaros llevar y seguro que os saldrán a una oración muy bonita pero vuelvo a repetir la importancia de tener esto en claro vale y seguro que vais a ir un paso mucho más allá a la hora de las tratamientos y las limpiezas porque esto es muy importante y mucha gente no lo sabe mucha gente se le pasa de largo y es lo que está investigando y comprobado últimamente el poder que tiene esto pues buenos hermanos y hermanas espero que os haya gustado todo el vídeo de hoy el tema del poder de saber cómo orar con saber cómo pedir de manera correcta para que eso sea escuchado y sea cada vez o sea que sea potente vale que llegue de forma al cien por cien lógicamente también hay veces que una persona está tan parasitada y tan bloqueada que no llega la oración bien por por sus problemas energéticos en el cual hay que limpiarse vale pero obviamente si haces aunque estés así si haces la oración correctamente con el péndulo y con tu tratamiento habitual que sueles hacer te aseguro que va a ser un antes y un después como siempre digo pruébalo y me dices en la cajita comentarios pues nada hermanos y hermanas de luz muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla dedicarme un poquito así de vuestro vale ese tiempo y nos vemos próximamente en mi canal llama sonido tengo vídeos muy interesantes pendientes de hacer vale en el cual os va a abrir mucho más la consciencia y os va a hacer avanzar pasos agigantados en vuestro camino y evolución espiritual abrazos de luz hermanos y hermanas nada más te